Y de veras plantar Y de veras si la flor nace Y de veras crea Si quieres ver tu tiempo en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y de veras amar Amar, amar hasta morir Y de veras crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas del alma La lluvia borra la mala La lluvia borra la mala La lluvia borra la mala De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz La lluvia borra la mala 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 que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Y esto será así, quedándote, oyéndote. Y esto será así, quedándote, oyéndote. Y esto será siempre así, quedándote. Y esto será siempre así, quedándote. Y esto será siempre así, quedándote. Gracias. 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 Gracias.